Estamos firmando un contrato de repartición de beneficios y acceso a recursos genéticos que tiene que ver con la Convención de Diversidad Biológica y particularmente con el Protocolo de Nagoya que permite que los países a terceros le den permiso para hacer investigación sobre un bien biológico y un contrato también de investigación para seguir el trabajo de investigación sobre una especie en particular nuestra que es un alacrán, porque el alacrán tiene un elemento activo que ha permitido a ellos construir y preparar un fármaco que potencialmente puede curar el cáncer. Para nosotros es un verdadero honor y auguramos también todo el éxito a la empresa y que también esto constituya también un éxito para la República Dominicana y sus comunidades. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter arrobaambienterd en Facebook y YouTube Ministerio Ambiente RD ¡Gracias por ver el video!